... Bien, estos fueron dos de mis libros favoritos cuando era pequeño. Una colección de cómo hacer códigos secretos, cómo descifrar mensajes, un poco más adelante, los tres investigadores, un grupo de jóvenes que se dedicaban a descubrir misterios. Bien, estos fueron dos de mis libros favoritos cuando era pequeño. Una colección de cómo hacer códigos secretos, cómo descifrar mensajes, un poco más adelante, los tres investigadores, un grupo de jóvenes que se dedicaban a descubrir... Pero nuestro objetivo no va a ser únicamente crear mejores fotografías, nuestro objetivo va a ir un poco más allá. Vamos a intentar ser capaces de ver lo invisible. Aquí tenemos una cámara de 1934. ¿Cómo funcionaba la cámara en aquel entonces? Teníamos una lente que después de mucho pensar llegamos a la solución obvia, la luz. Por toda la física que conocemos, nada puede ser más rápido que la luz. A 300.000 kilómetros por segundo, queremos seguir pensando en desafíos no a uno o dos años vista, sino a cinco, a diez, a veinte años vista. Trabajar en problemas que parezcan absurdamente difíciles, pero empezar a trabajar en ellos ya. Actualmente estamos colaborando con NASA.